Seguimos aquí en Así las Cosas Jalisco, todavía no nos vamos, oigan, vamos ahora con Yuri Gallardo, nuestra colaboradora, ya les había dicho, ella estaba con nosotros los miércoles, pero ahora hacemos una modificación y estará todos los jueves y me da mucho gusto saludarte, Yuri, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy contenta de compartir hoy contigo y con tu auditorio. Yuri, vamos a platicar sobre la transición de los gobiernos, en qué va el local y el federal, ahora que ayer precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró a AMLO ya presidente electo, ya le veníamos diciendo así a Andrés Manuel, pero ahora ya es formalmente con esta constancia que se le entrega, ¿no? Exactamente, es que pasadas las elecciones a mí me parece que los candidatos que han sido electos van transitando entre lo político a lo propiamente jurídico y es un momento jurídico muy importante cuando se les entrega esa constancia, recordemos que en Jalisco al gobernador electo Enrique Alfaro se le entregó el 9 de julio y hasta ayer fue posible que la recibiera porque el proceso jurídico está diseñado para que se vaya por varias etapas, el Tribunal Electoral ayer se le entregó Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aunque esa es la etapa propiamente jurídica, pues ya habíamos visto algunos actos concretos con los que podemos decir que iniciaba la transición a nivel estatal y a nivel federal. Vamos a, primero si quieres, a platicar sobre cómo ha sido este proceso en el Estado y recordar que primero se dio una reunión el 3 de julio entre Alfaro y el gobernador Aristóteles Sandoval en la que comentaron que era una reunión meramente informal. Y recientemente ya se ha dado una segunda reunión donde se ha arrancado propiamente en el Estado ese proceso de transición. Y han anunciado que se han integrado unas mesas, una mesa administrativa, una mesa de finanzas, una mesa jurídica y una mesa de gabinete. Y cada uno de los personajes, el gobernador electo y el gobernador en funciones, han nombrado a quienes van a ser cabeza en estas mesas. ¿Y qué ha pasado a nivel federal? Pues recordemos que también se dio una reunión, esta el lunes 2 de julio, en aquel momento Peña Nieto y Andrés Manuel platicaron que la transición a nivel federal propiamente iniciaría cuando se entregara esta constancia, que es lo que ocurrió el día de ayer. Ahora se ha anunciado que por la tarde se volverán a reunir y que va a iniciar ese proceso. Que es muy importante tener en cuenta que en realidad ya se había involucrado gente cercana a Andrés Manuel en puntos clave, ¿no? Bueno, pensemos en el tema del telecam, ya además de estar negociando propiamente la gente del gobierno, también estaba ahí un personaje que Andrés Manuel ha dicho que va a llevar adelante todas estas negociaciones. Y es muy interesante también analizar el discurso que ayer ha dado Andrés Manuel porque pues nos va dando ciertas señales. Y si uno lo ve con calma, pues es un discurso, a mí me parece, de carácter político, un discurso que pone un acento en el movimiento que lo ha llevado a ganar la presidencia de la República y ha cerrado el discurso con unas palabras que lo definen muy bien. Él ha dicho, solo me queda decir que soy perseverante. Oye, nos queda más que claro, ¿verdad? Exactamente. Y que lo haya dicho en este momento, pues es una anécdota, ¿no? Muy particular en el momento en que se le entrega la constancia. Y lo que estaremos viendo a nivel estatal y a nivel federal me parece muy importante en los próximos meses porque se van a ir puntualizando. Vamos a ir conociendo, tenemos más información de quiénes integrarán el gabinete federal, de quiénes serán los personajes, actores en el estado. Entonces hay que estar muy al pendiente de cuáles son las temáticas y quiénes son los que empiezan a integrar estos equipos de transición. Así es. Yuri, también algo importante que él mencionaba dos cosas. Dijo, el Ejecutivo no será más el poder de los poderes, buscará someter a los... Ni buscará someter a los otros. También dijo o rechazó que vaya a tener palomas mensajeras o halcones amenazantes, ¿no? También esas dos cosas importantes. Sí, por eso a mí me parece, y en esto último que subrayas, que es un discurso de carácter político. Porque, como hemos venido comentando, pues él ya ha ido anunciando ciertas figuras. Pensemos en la figura de los coordinadores estatales. Y uno piensa en el discurso y en los hechos, y me parece que ahí no hay tanta congruencia, ¿no? Ha mencionado también, por ejemplo, que en un acto de madurez política que se aceptaran los resultados. Pero si uno ve lo que está pasando en otros estados, pues no siempre ese partido ha aceptado con esa madurez a la que él ha hecho referencia cuando ha perdido. Entonces, creo que hay que verlo con esos ojos, con un discurso político. Me parece que hay que ver, estar muy al pendiente de lo que hoy se desprende de esa reunión que tendrá con el presidente Peña Nieto. Y por los hechos siempre son los que van hablando más que las palabras. Así es, hoy a las seis de la tarde, ¿verdad? ¿En Los Pinos o dónde será? En Palacio Nacional. En Palacio Nacional, ok. Bueno, Yuri, muchísimas gracias. Te podemos seguir en arroba Yuri Gallardo en Twitter, por supuesto. Y todos los jueves ya estarás con nosotros. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día. Gracias, Yuri Gallardo, nuestra colaboradora académica de la Universidad Panamericana.